Dicen que buscas tu presa y la alumbres, y esos ojitos me miran a mí. Su cierto avaricia, con tantas caricias, tus labios malditos, me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas, le he prendido fuego a mi cama, vuelve que te necesito, que te quito a poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, te juro que yo prendo fácil si es por ti, por ti, por ti. Hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar, así, así pegaditos, pa' decirte todo al oído, por qué te quiero sentir. Y yo andando y yo, ya. Dejame un beso que me dure ese lunes, déjame emborracharme con tu perfume, nos alejamos pero el tiempo nos une, que no queremos en eso se resume. Y tú eres mía, mía na' más, se lo digo todo el día, que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Pocita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el sol, que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, te juro que yo prendo fácil si es por ti. Por ti, por ti, por ti, hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar, así, así pegaditos, pa' decirte todo al oído, por qué te quiero sentir. Yo quiero bailar, así, así pegaditos, pa' decirte todo al oído, por qué te quiero sentir. Quédate aquí toda la noche bailando conmigo, el verano es testigo, que me estoy enamorando cuando estoy contigo. Toda la noche bailando contigo, el verano es testigo, que yo te estaba esperando y no sabe que un pido. Hasta la mañana, na-na-na-na-na, siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir, hasta la mañana, na-na-na-na-na, caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma, dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar, así, así pegaditos, pa' decirte todo al oído, por qué te quiero sentir. Yo quiero bailar, así, así pegaditos, pa' decirte todo al oído, por qué te quiero sentir. Hasta la mañana, na-na-na-na.